¡Ya me vienen a todos los de YouTube! ¡Con tu cara de YouTube! ¡En Facebook! ¡Coger a la vida de tu gente y ya me piden hasta aquí con usted! ¡No me voy a ir haciendo el pantalón de respeto! ¡Ustedes yo no lo he usado, eres invergüenza! ¡No voy a sentar la piedra y hasta la juego, un culiao! ¡Y no voy a denunciar a los carabineros y a la peregrin! ¡No digo que venid a hacer! ¡Ven a abusar a mí! ¡Venid a abusar! ¡En mi acá los videos sin la autorización mía! ¡Porque sin video! ¡Y tan prohibida la reproducción total o parcial! ¡Esto es todo chico! ¡Tarica punta llena! ¡Y a metírme a todos los de YouTube! ¡Y a Facebook! ¡Váyanse para quieta! ¡Porque yo tengo la elección para usted! ¡Venid a la mierda! ¡Oh! ¡Itniña pasa que, además, espera! ¡Venid a ver!